Muy buenas tardes, aquí estamos en el inicio de la temporada turística en Villa Carlos Paz de Villa Carlos Paz en la ciudad de Buenos Aires, hemos viajado toda la noche contanos tu nombre y la presentación de Dinamita Así es, Dinamita nuevamente, mi nombre es Juan Bésquez, presentándose en el Teatro Acuario como todos los años cuarto año consecutivo en la ciudad, un espectáculo de lujo, unas mujeres de lujo unos actores transformistas de lujo, unos bailarines increíbles un espectáculo que va a dar mucho que hablar esta temporada en Villa Carlos Paz Hacia un paneo por favor, mira esta quinta, es maravillosa Maravillosa, maravillosa Cuéntenos un poquito de la obra, es para todo público Es para todo público, así que pueden ir a ver con los niños, los familiares Así que se van a divertir mucho porque hay humor, acrobacia, de todo, hay cuadros Así que se van a divertir mucho y se los recomiendo Bueno, es muy grande la expectativa de la presentación de Carlos Paz Seguramente un saludo a toda la gente Le mandamos un besote a toda la gente de Carlos Paz, ya es nuestra cuarta temporada, ¿no? Sí, en nuestra cuarta temporada es el debut de Lía, el debut de Nerina Nuestra presente de la temporada Va a ser un gran show, una dinamita explota en Villa Carlos Paz, recuerden lo que le decimos Bueno, muchísimas gracias, nos esperamos en Villa Carlos Paz, muchísimas gracias Vamos a dinamitar a Carlos Paz, vamos a dinamitar a Carlos Paz Esa es la promesa, dinamitar a Carlos Paz Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias Amén